Hoy vamos a seguir en Santiago y vamos a ir al capítulo 3 Santiago capítulo 3 y el pasaje que vamos a estar trabajando esta tarde es el versículo 13 al versículo 18 Santiago capítulo 3 versículos 13 al versículo 18 y dice así la palabra del Señor ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad esta sabiduría no es la que viene de lo alto sino que es terrenal natural y diabólica porque donde hay celos y ambición personal ahí hay confusión y toda cosa mala pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura después pacífica amable condescendiente llena de misericordia y de buenos frutos sin vacilación sin hipocresía y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz hermanos ¿alguien recuerda de qué hablamos los primeros versículos los anteriores? ¿cuál era el tema central de los versículos previos del capítulo 3? la lengua ¿qué cosas vimos de la lengua la semana pasada? manos arriba para así yo poder ya no estaban en el estudio ¿qué cosas vimos? ¿qué cosas les viene a la mente? manos arriba para que se escuche mejor José exacto vimos lo difícil que era domar la lengua daba el ejemplo que los hombres habían conseguido domar todas clases de animales y de bestias pero Santiago dice pero no he conocido ningún hombre que sea capaz de domar la lengua viendo la ferocidad la fuerza que tiene la lengua ¿qué más? ¿qué más se pudo ver? manos arriba ¿qué más? Brian exacto que de la misma fuente no podía brotar agua dulce y agua salada y eso tenía mucha conexión con lo que había dicho que no podíamos que no era normal que con la misma boca que bendecíamos al creador maldijéramos a los hombres que además añade que han sido hechos a imagen de Dios entonces Santiago dice eso no debe ser así muy bien ¿qué más? ¿qué más vimos? ¿qué más recuerda? ¿el qué? podía encender un fuego el peligro de la lengua decía que así como una pequeña chispa podía encender un gran fuego veíamos como la lengua que era un miembro pequeño podía hacer grandes estragos muchos daños incluso tomamos algunos pasajes de proverbios donde recordamos que decíamos que el hermano herido era más difícil de ganar que una ciudad fortificada y veíamos como la lengua podía lastimar en gran manera a una persona y causar muchas heridas ¿alguna cosa más recuerdan? ¿algo más? ok había algo que Santiago había dicho en el capítulo 2 que tenía una relación con el capítulo 3 ¿qué vimos en el capítulo 2? ¿cuál era más o menos el tema central del capítulo 2? ¿cuál era? ¿el qué? no era el tema central había otro tema más importante todavía un tema que hacía contrastes las obras relacionadas ¿con qué? con la fe una fe viva tenía que producir obras y el gran ese dilema entre una vida que decía tener fe pero no tenía obras que Santiago decía que entonces eso era una fe muerta y ahí llegábamos a la lengua y Santiago volvía a hacer el contraste porque Santiago está diciendo el que no puede ser que digas que tienes una fe viva una fe en Cristo una fe salvadora y que tu lengua sea una lengua llena de maldad o como decía de veneno mortal una lengua que enciende fuegos una lengua que maldice al hermano así que Santiago sigue haciendo ese contraste sigue mostrando la naturaleza de una vida con una fe muerta de personas que pueden decir yo soy pero que realmente no son en contraste con el fruto que debería haber en una verdadera persona que tiene una fe viva una fe viva y ahora llegamos a otro tema llegamos al tema de la sabiduría pero porque yo he querido que recapitulemos un poco porque a veces pensamos que Santiago va rompiendo temas ah habló de la fe y las obras ahora habla de la lengua ahora habla de la sabiduría pero aunque no lo veamos tan claro que yo creo que si lo está Santiago sigue hablando de la fe y las obras Santiago sigue hablando de lo mismo Santiago sigue tratando diferentes aspectos pero siempre partiendo de una misma base vamos a ver esto miren como empieza nuestro texto versículo 13 quien es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría les pregunta Santiago les plantea una pregunta ellos mismos algunos comentaristas creen que apunta más al liderazgo recuerdan el tema de las lenguas con quien empezó por los maestros porque queréis ser maestros muchos de vosotros y mayor condenación hay para vosotros porque todas vuestras palabras van a ser medidas por Dios todo lo que enseñáis y que sale de vuestra boca va a ser medido por Dios porque al final vuestra boca revela vuestro corazón recuerdan aquel texto porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado no que nuestras palabras nos salven ni mucho menos que nos manden al infierno pero que nuestras palabras si muestran la naturaleza del corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca y ahora Santiago quizá le está hablando a los líderes también porque normalmente de los líderes es de quien más espera sabiduría o un ejemplo de sabiduría o puede ser que esté apuntando a toda la congregación pero les hace una pregunta quién es sabio entre vosotros quién es entendido entre vosotros quién de vosotros diría soy sabio y Santiago no les dice pues enséñame todo lo que sabes cuántos libros te has leído a ver cítame a Spurgeon a ver cítame a Jonathan Edwards cítame a los puritanos no le dice muéstramelo en tus obras cuando nosotros pensamos en sabiduría pensamos en conocimiento porque a veces en el mundo confundimos inteligencia con sabiduría se puede ser muy listo y muy necio hermano hay gente que tiene la pared llena de diplomas y la vida la tiene hecha un fiasco porque son necios pero muy inteligentes hay hasta necios con diplomas mira porque la sabiduría no es inteligencia porque si fuera eso Santiago les hubiera hecho un test un examen bíblico os voy a hacer cuatro cuatro preguntas de la ley cuatro de los profetas y vamos a hablar un poco de las palabras del Señor Jesús y ahí veremos quién es sabio no dice quién es sabio que muestre por su buena conducta sus obras de mansedumbre de mansedumbre de sabiduría Santiago sigue hablando de las obras Santiago sigue relacionando la fe viva y las obras y ahora así como antes lo ha hecho con la lengua como diciendo no puede ser que seas creyente y que tu lengua sea así y si realmente eres creyente es decir si tienes una fe viva tu lengua debería ser de esta manera ahora vuelve a lo mismo pero con la sabiduría constantemente lo dijimos la carta de Santiago es una carta muy práctica nos lleva a examinarnos la semana pasada salimos de aquí al menos yo midiendo mis palabras oye que sale de mi boca como son mis conversaciones y examinando todo lo que sale de mí y cuando preparaba esto ahora lo veía de otra manera yo también me preguntaba seré que soy sabio seré sabio realmente no según el mundo según Dios así que vamos a ver en primer lugar una serie de cosas en este versículo la primera Dios quiere siervos sabios hermano Dios no quiere siervos necios Dios quiere siervos sabios Dios busca siervos sabios Deuteronomio capítulo 1 versículo 13 dice escoged entre vuestras tribus hombres sabios hombres sabios entendidos y expertos y yo los nombraré como vuestros jefes Moisés iba a colocar jefes recuerdan que pusieron jefes sobre grupos de cientos de quinientos de mil eligieron jefes pero tenían que tener una característica tenían que ser sabios hermano cuáles eran las características de los hombres que escogieron para atender las mesas llenos del Espíritu Santo y sabiduría pero no creo que en ningún caso estén diciendo hacerles un test a ver cuántas anotas no tenía que ver con su vida tenía que ver con su vida porque iban a ser jefes de grupos iban a tener que guiar iban a tener que aconsejar y cuando tú vas a aconsejar a alguien te lo digo por experiencia vas a la familia de alguien aconsejarle no le estás citando libros estás hablando de su vida a la luz de la palabra y de cómo conducirla a la luz de la palabra pero sobre todo tienes que mostrarte como un ejemplo porque si no no sirve de nada entonces Dios desea siervos sabios y en el mismo libro de Deuteronomio vemos como la sabiduría tiene un vínculo directo con la obediencia a Dios Deuteronomio 4 6 dice así que guardarlos y ponerlos por obra el que que creen que están hablando los los mandamientos de Dios mira que dice así que guardarlos y ponerlos por obra porque esta será vuestra sabiduría no es sólo verlos allí escritos vuestra sabiduría es guardarlos y ponerlos por obra la sabiduría es la capacidad de poner por obra lo que tenemos en conocimiento sabiduría no es saber es vivir sabiduría no es conocer no matarás es no matar sabiduría no es saber que debo amar a mi prójimo es amar al prójimo mira que dice así que guardarlos y ponerlos por obra porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estatutos dirán ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente la nación iba a ser considerada sabia e inteligente por cómo se conducía en obediencia a los mandamientos de Dios porque a veces nuestros abuelos que nunca pudieron ir a una escuela muchos de ellos que no saben escribir que no saben leer te dan consejos muy buenos para tu vida llenos de sabiduría porque no sabe leer no saben escribir pero saben vivir ya porque han aprendido a vivir la sabiduría no es saber leer no es saber escribir no es leerse muchos libros hoy hay gente que se las da de sabio en las redes sociales publicando gran cantidad de citas y hablas con ellos y te citan no porque un teólogo inglés del siglo diecisiete dijo y y está bien no tengo nada en contra leer es maravilloso leer nos ayuda a abrir mucho nuestra mente nos abre los ojos ante muchas mentiras nos ayudan muy buenos libros a tener más capacidad de entender mejor muchos pasajes de la escritura a profundizar en muchos temas y yo lo digo por experiencia me gusta mucho leer pero a la hora de predicar no suelo citar autores al menos mucho a veces sí porque en ellos no está la sabiduría y porque no me imagino a los apóstoles citando a Spurgeon está bien leer está bien conocer incluso en algún caso citar y lo haré a veces pero cuidado con no pensar que si exhibo ante los hombres lo mucho que he leído para que vean todo lo que cito piensen que soy un predicador sabio no porque no es así porque que se espera de un pastor que se espera de un predicador número uno una predicación fiel de la palabra no de los libros que le dé la palabra y número dos una vida fiel de aquello que predica porque si no no va a valer no va a valer así que Dios quiere siervos sabios y la sabiduría está en la obediencia a los mandamientos de Dios por eso vemos nuevamente que la fe y las obras siguen presentes Santiago 2 18 pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras así que volvemos a lo mismo Santiago me está diciendo tienes fe en Cristo has nacido de nuevo si crees que tienes sabiduría de Dios crees que eres un creyente sabio perfecto muéstrame tus obras muéstrame tu conducta muéstrame tu buena conducta muéstrame tu mansedumbre y ahí vamos a evaluar si tienes fe y ahí vamos a evaluar si eres sabio él no dice muéstrame tu biblioteca él dice muéstrame tu casa muéstrame tu matrimonio muéstrame tu familia muéstrame cómo te comportas en el trabajo muéstrame cómo te mueves en la ciudad como ciudadano y entonces empezaremos a hablar de si te puedo llamar sabio porque no es cuánto sabes es cuánto vives claro que si la obediencia a los mandamientos es nuestra sabiduría yo debo conocer los mandamientos porque si alguno está pensando bien por fin un buen pastor que me dice que se acabó el leer que a mí no me gusta para vivir hay que conocer lo que debo vivir y tengo que decirte hermano que te guste o no lo que Dios nos ha dejado es un libro palabras y hay que leer hay que leer estamos en una generación de audiolibros tenemos la Biblia en audio pero miren les voy a decir una cosa yo no puedo con la Biblia en audio por varios motivos número uno siempre la Biblia en audio tiene una voz de robot no respeta los puntos no respeta las comas no tiene tono no tiene personalidad es monótona es terrible no puedo me irrita porque yo a veces veo textos que digo pero si aquí Pablo está pegando bronca y me lo dices con esa voz de porque Pablo dice en Romanos 12 y yo digo no no dale vida a eso segundo cuando yo no leo a mí me pasa cuando solo me pongo audio normalmente es porque estoy haciendo otras cosas porque normalmente la Biblia en audio es para el coche para ir andando y yo personalmente no puedo leer la Biblia y hacer otra cosa puedo ponerme una prédica y a veces perder el hilo puedo ponerme alabanza y a veces ya ni saber lo que están cantando pero si va a ser la palabra yo necesito darle toda mi atención no puede ser un rato de tele no puede ser conduciendo no puede ser haciendo nada tiene que ser el momento de la palabra porque la palabra no se escucha la palabra se medita la palabra la tenemos que leer la debemos escudriñar la debemos analizar y yo creo que nunca leemos la palabra sin después por lo menos creo yo que deberíamos hacer traerla al corazón y examinarnos y para luego poder aplicarla así que si la sabiduría es vivir es vivir lo que conocemos y debemos conocer a Dios por eso la sabiduría era la obediencia el guardar y obedecer los mandatos de Dios por eso Santiago ha dicho quien es sabio entre vosotros enséñamelo por tu manera de obedecer a Dios por tu buena conducta por tu mansedumbre y ahora Santiago va a otro punto empieza a describir otra sabiduría empieza a hablar de dos cosas en concreto de celos y ambición personal recuerdan como empezaba el capítulo 3 con que pregunta porque queréis ser maestros y ahora va a empezar a hablar de una sabiduría que no es la de Dios que está llena de celos y ambición personal en la iglesia que ambicionan muchos ser maestros llegar al púlpito llegar a tener este micrófono hay gente que no adora servir adora este bicho de aquí porque sabe que mañana esto lo pone delante la gente porque hay gente que cree que servir es que te miren pero servir es una cosa muy difícil porque es conseguir estar aquí tiene una cosa muy difícil que es conseguir que los ojos surban a Dios desde aquí hay una tarea muy complicada porque es muy fácil traer aplausos aquí arriba pero debemos conseguir que los ojos de la gente miren al Señor y es muy difícil hablar enseñar predicar llevar a la gente a decir gloria a Dios no que bueno el sermón que bueno el predicador por eso este lugar es peligroso porque la gente se hace ídolos de muchos pastores este lugar es peligroso porque tu corazón primero recibirá críticas no me gustó ese sermón se podía haber mejorado y te puede doler pero también recibió elogios que no sé si es más peligroso oye que gran sermón me encanta como predicas Dios me habla enormemente y te puede inflar el ego hermano esto es peligroso y muchas veces alguien quiere esto ser maestro ser pastor por una cosa por ambición personal así como personas llegan a empresas queriendo llegar a ser jefes recuerdo cuando me hicieron la entrevista cuando entré a trabajar en el sector bancario para Caixa que me preguntaron ¿dónde te ves en cinco años? en su puesto en su puesto porque yo entro aquí como un empleado pero la idea al final será ser gerente no pretendo quedarme aquí pues hay mucha gente cuando llega a la iglesia y hacen la membresía le preguntaremos ¿dónde se vio usted en cinco años? y alguno me mirará mira en su puesto hay gente que tiene ambición y la ambición es peligrosa porque Santiago la va a relacionar no con la sabiduría de Dios sino con la sabiduría natural terrenal y diabólica y diabólica porque la ambición nos lleva a pisar a la gente nos lleva a desmerecer a uno para yo decir yo lo hago mejor así que cámbialo por mí nos puede llevar incluso a fingir para aparentar ser lo que tengo que ser para estar ahí y conseguir el puesto la ambición es peligrosa la ambición es peligrosa versículo 14 dice pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad contra la verdad ¿quién es sabio entre vosotros? a lo mejor alguno dijo yo yo Santiago dice muéstramelo con tus buenas obras pero si en vez de eso me vas a mostrar celos y ambición estáis mintiendo contra la verdad es decir no soy sabio dos cosas menciona Santiago celos y ambición la palabra celo aquí es una palabra que en griego se escribe prácticamente igual pero bueno es con zeta recuerdan lo que dijimos el otro día los celotes los celotes eso viene de la palabra celo ellos tenían celo por su tierra en teoría tenían celo por las cosas del señor y ese celo los llevaba a ser un grupo radical que hacían asaltos contra Roma atacaban Roma mataban soldados y muchos morían también en la batalla pero ese nombre celotes venía de eso de tener celo por su patria que ellos no querían estar bajo el yugo de Roma ni de nadie querían una Israel libre hacia un grupo político hoy en día algún celote hay por ahí en alguna nación también la palabra celo no siempre es mala porque alguien dirá no los celos son malos pero en la escritura la palabra celo no siempre es mala vamos a ver primero que la palabra celo puede aparecer en un sentido positivo y en un sentido negativo por ejemplo una manera en la que la palabra celo aparece con un sentido positivo puede ser Romanos 10 2 Pablo dice porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios pero no conforme a un pleno conocimiento hay un momento que Pablo está hablando de quien hay de los judíos verdad es más Pablo dice algo muy bonito yo creo que lleno de amor Pablo dice ojalá yo fuera anatema como es como si Pablo dijera yo yo perdería a Cristo yo me condenaría a mí mismo si ellos se salvaran es así es como si una madre eligiera al Señor si salvas a mis hijos yo me condeno lo dijo lleno de amor lleno de amor Pablo no odiaba a los judíos eran sus compatriotas eran sus vecinos tendría buenos amigos del pasado allí y Pablo dice algo yo testifico de ellos que tienen celo de Dios pero no lo dice no lo dice mal porque dice yo testifico a su a su favor está diciendo algo bueno tienen celo de Dios a qué se refiere Pablo Pablo está diciendo yo conozco judíos que realmente temen a Dios que realmente aman la Torah intentan guardar la ley y realmente son celosos de las cosas del Señor pero Pablo no es el tema pero dice que pero no tienen un pleno conocimiento no tienen un pleno conocimiento es decir ellos tienen celo pero no han sido abiertos sus ojos al evangelio no han sido abiertos sus ojos a Cristo no lo ven no lo contemplan siguen ciegos pero ahí la palabra celo es una palabra en sentido positivo es más la Biblia dice que Dios es celoso celoso y no diremos que Dios está revisando nuestro whatsapp todo el tiempo bueno sí 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 Dios también ve nuestro whatsapp todo el tiempo pero es celoso en un sentido positivo en el sentido de que nos ama nos cuida nos cela pero por otro lado la palabra celo aparece también en un sentido negativo romanos 13 13 dice así andemos decentemente como de día no en orgías y borracheras no en promiscuidad sexual y lujurias no en pleitos y envidias o celos así que la palabra celos también se usa muchas veces en un sentido natural del hombre natural de una obra una obra de la carne mira Gálatas 5 20 idolatría hechicería enemistades pleitos celos enojos rivalidades disensiones sectarismos ahí la palabra celos como está positiva o negativa porque eso son las obras de la carne en un contraste que está haciendo Pablo a los Gálatas entre las obras de la carne y el fruto del espíritu entonces en nuestro texto que queréis que está que creéis que está en un tono positivo o negativo positivo o negativo negativo porque además le añade algo a los celos Santiago dice que si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón no seáis arrogantes y así mintáis en la verdad contra la verdad así que Santiago ha hecho un contraste quien es sabio muéstrelo en buenas obras pero y la palabra pero es un contraste pero si en lugar de mansedumbre si en lugar de buenas obras tenéis celos amargos tenéis ambición personal en vuestro corazón ahora dice que pasa entonces que pasa si lo que hay en vez de buenas obras son celos amargos que pasa si en vez de mansedumbre hay ambición personal que pasa entonces Santiago lo dice en el versículo 15 que esa sabiduría entonces que tú dices tener porque que ha hecho que pregunta he hecho al principio quien es sabio verdad muéstramen tus buenas obras ay no veo pero sí que veo celos y ambición por lo tanto tu sabiduría no viene de lo alto sino que es terrenal natural y diabólica sino que es terrenal natural y diabólica así que hermanos Santiago le está diciendo nuevamente a esas personas que dicen que son sabias pero que con su vida no muestran obediencia no muestran buena conducta no muestran mansedumbre sino que muestran que celos y ambición pero ahí caben más cosas les está diciendo que esa sabiduría que creen que tienen es terrenal es natural y es diabólica hermanos no ven claramente otra vez el contraste de la fe y las obras del que es y el que dice ser porque Santiago está poniendo dos columnas los que son cristianos y los que dicen que son cristianos los que son realmente creyentes y los que son nominalmente creyentes los que solo son creyentes de nombre y Santiago apunta a la vida y me encanta me encanta porque yo vengo de un contexto denominacional super legalista donde que pierdes la salvación siempre como que te hacen hasta orgulloso porque el más santo es el que más ayuna el que más esto y empiezas a mirar a la gente como hoy viene en polo que predicador va en polo yo ahí encorbatado hasta en agosto como los verdaderos siervos porque a mí me dijeron eso una vez me dijeron porque somos embajadores alguna vez has visto un embajador en polo siempre van con camisa y corbata digo en la tele si velo en casa irá en pijama también ese hombre y si lo invitas a comer un helado seguro que va en polo pero vengo de un contexto muy legalista de medir al hermano de medir nuestra santidad tú tienes un 6 en santidad yo estoy en 8 y medio yo soy casi querubín ya no porque es así mirando siempre por encima del hombro siempre midiendo quién es más bueno quién es más santo quién hay una más quién ora más recuerdo cuando yo vengo de una iglesia donde se estilaba mucho una cosa que eran los especiales llegaba el culto de domingo no ahora un especial la hermana fulanita ahora otro especial el culto duraba 6 horas predica media pero 30 especiales uno te cantaba uno te bailaba una jota ahí era de todo pero me acuerdo que salía la típica hermana a no yo quiero contar un testimonio perfecto no porque saben cómo era mi marido saben cómo estaba mi matrimonio pero yo oré yo oraba todas las noches mientras la gente dormía yo oraba y yo ayunaba y yo clamaba y hoy mi marido está ahí porque yo he sido una guerrera y al final decía pero la gloria es de Dios pero se tiraba media hora diciendo pero yo oraba pero yo ayunaba pero yo era una guerrera pero yo no desistía ¿qué les está diciendo a las otras hermanas que su marido sigue en casa? vosotras vosotras claro como vais a ganar a vuestros maridos pero la gloria es de Dios te volvías así un legalista la gente iba por la calle diciendo yo soy un ganador de almas tú no ganaste ni la tuya melón es así de sencillo que ganador de almas yo recuerdo una vez tengo un libro de Spursion que se llama así el ganador de almas que dije Spursion no me la líes ya vamos mal con el título el libro es buenísimo el libro es buenísimo pero no me gusta esa expresión porque yo no gano almas como a mí me dejes la mía en mis manos la pierdo fijo él es el ganador de almas él puede traer a tu marido él puede cambiar a tu hijo él puede salvar a tu esposa él se merece la gloria pero el legalismo te vuelve así arrogante lleno de ambición lleno de de celos porque el hermano lo ha puesto ahí porque no mucha crítica mucho niñiñi mucho orgullo mucha soberbia puro fariseísmo hipocresía exhibicionismo de lo externo pero muertos por dentro muchos ahí conozco otra rama y me voy wow al otro lado donde solo se habla de la gracia y empiezo a quedar con gente que solo habla de la gracia y me dice que suerte Juanma que ha sido libre de ese legalismo y ahora estás en la gracia dos cubatas para celebrarlo y dije vaya gracia no que gracia que gracia que gracia y yo empecé a ver que la gracia que muchos presentan no es la gracia de Dios porque cuando yo vengo a la Biblia no hay lugar para el legalismo porque te enseña que el que hace la obra te enseña que sigues siendo un pecado te enseña que tú no tienes el poder que lo tiene él que él es el que te cambia que él es el que te transforma que él da los dones que él usa los dones que él usa la iglesia y la gloria es solo de él se acabó el legalismo todos somos malos y salvos por gracia y nada de lo que hagamos se gana el favor de Dios si yo ayuno y Dios dice algo bien responde bien no responde bien yo no muevo la mano de Dios mis ayunos no mueven la mano de Dios la mano de Dios se mueve cuando quiere como quiere y si quiere se acabó el legalismo pero en la misma biblia Santiago es un libro excelente que nos enseña que la gracia que salva transforma seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el Señor sed santos porque yo soy santo sed perfectos como vuestro padre es perfecto la fe sin obras es muerta la gracia que te invade te salva y te regenera y te rescata te cambia y te transforma no la gracia no te deja como el mundo la gracia no te deja siendo la misma persona eres una nueva persona tienes un nuevo corazón si tienes un nuevo corazón tienes nuevos afectos amas nuevas cosas ya no amas el mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo y lo que está en el mundo el amor del padre no está en el la gracia que salva transforma pero no como un religioso que dice no puedo no quiero no quiero no estoy atado en una cadena llamada religión me encantaría fornicar me encantaría ver pornografía pero mi iglesia no me deja no 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 lo aborrezco Dios me ha cambiado odio el pecado lo abomino y cuando fallo a Dios me siento sucio que ni con sal fumar me limpiaría eso es lo que hace la gracia y es lo que enseña Santiago decís que tenéis fe pero habláis con veneno en la boca decís que sois sabios porque tenéis fe en Dios y sois ahora sabios pero tenéis ambición y celos vuestra fe está muerta por eso Santiago está todo el rato hablando de las obras no porque seamos salvos por ellas pero porque son el resultado recuerdan el texto de Pablo a los efesios porque por gracia soy salvos se acabó el legalismo no por obras para que nadie se gloríe en ella wow bien no hay legalismo que valga nada de lo que haga me salva es verdad solo por gracia y esto no es vuestro es un don de Dios pero no acaba ahí el texto a mucha gente solo le gusta efesios 2.8 o efesios 2.9 pero que hay de efesios 2.10 para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas si es por gracia para vivir en santidad así que enseñadme como habláis enseñadme vuestras buenas obras y empezaremos a decir si es la lengua de un creyente si es la sabiduría de un creyente yo creo que por eso Lutero tenía conflictos con Santiago Lutero tuvo conflictos con Santiago porque Lutero vive condenándose a sí mismo creyendo nunca me salvaré porque soy un pecador de golpe Lutero wow la gracia de Dios llega y ahí empieza con Santiago y parece que uy 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 esto pinta feo esto vuelve a hablar mucho de buenas obras yo creo que le entró pavor como diciendo a ver poneros de acuerdo Santiago tómate un café con Pablo una tarde y dejad solo un libro o Efesios o Santiago uno de los dos los dos no porque esto no confunde no confunde es como cuando la gente dice oye hay que orar o hay que leer que es más importante orar o leer la Biblia orar y leer la Biblia no podemos separar cosas es como cuando la gente pelea con los a ver es o la soberanía de Dios o la responsabilidad del hombre cual es bíblica las dos nadie lo entiende nadie las caza a ver pero yo soy responsable o él es soberano las dos me encantaría porque si solo hubiera una en la Biblia para mi mente sería mucho más sencillo pero están las dos y a mí también me cuesta mis cables no dan para tanto explico una y tres versículos después leo la otra y digo no entiendo si acabo de decir otra cosa si parece que les digo tenéis que y luego me acabo ahora les digo Dios es el que lo a ver tienen que o Dios hace uy pero es que están las dos pues predica las dos tienen que hacerlo pero cuando lo hagan que miren arriba y se ponen tú lo has hecho ¿verdad? es así voy a orar y voy a vencer esa tentación y cuando la venzas lo he ah no ha sido tú que pones el querer como el hacer es así es como yo me voy a esforzar y cuando me vaya a dar el golpe en el pecho diré ay no que eres tú el que me mueve a hacer pero las dos están en la Biblia el problema que a veces queremos tener la capacidad 100% de explicarlo todo y todo creo que es fruto de la misma palabra con la que batallamos muchos el orgullo del hombre que si no tengo todas las respuestas no me vale y algunos son capaces hasta de cambiar la Biblia para adaptarla a sus capacidades pero no las dos cosas son importantes la responsabilidad del hombre es bíblica la soberanía de Dios es bíblica orar y leer la Biblia van juntas y fe y obras también la fe o las obras que vale más las dos son importantes no eches pulsos con cosas que para Dios no son negociables y cuál es más importante ya pero el ladrón de la cruz creyó si nos enseña que las salvaciones por gracia si quieres has creído te matamos y ya no tienes comeduras de cabeza te tiramos ahora mismo por ahí y ya y tú no te peleas con las obras pero estoy seguro que si el ladrón de la cruz no hubiera muerto hubiera empezado a caminar conforme a la voluntad de Dios el ladrón de la cruz no es la excusa para vivir una vida de pecado diciendo somos salvos por gracia el ladrón de la cruz no es la excusa de decir no es obligatorio bautizarse porque el ladrón de la cruz se salvó y no se bautizó pero el ladrón de la cruz si pudiera volver hoy es como Débora Débora si pudiera volver hoy para hablar con todas las mujeres que dicen y ahí Débora fue jueza porque hoy no podemos ser líderes Débora volvería a decir a ver alma de cántaro por qué me usas a mí para satisfacer tu ambición y tu feminismo por qué me quieres usar a mí de excusa qué he hecho yo a veces somos así de retorcidos usamos algunos personajes bíblicos y lo que hicieron dentro de nada alguno se va a ir con una prostituta para decir que como el profeta tenía que irse con la marramera no hermano sirven de enseñanza pero no para retorcerlos a nuestro antojo así que para nosotros la fe y las obras van juntas y por lo tanto si realmente tenemos fe en Dios y somos sabios en Dios se tiene que ver en nuestras obras la fuente de la sabiduría la fuente de esa sabiduría no es Dios ¿por qué? Santiago 1.17 nos decía esto toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación toda buena dádiva toda cosa buena viene de Dios y una de las cosas que vienen de Dios que Dios es la fuente es la sabiduría mira que dice Proverbios 2.6 porque el Señor da sabiduría de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia como veremos futuramente le falta alguno sabiduría pídala a Dios y él la dará en abundancia no dará ni poco dará en abundancia pero él es la fuente pero la sabiduría que da Dios es una sabiduría que nos conduce a a obedecer a vivir conforme a su voluntad por eso Santiago ha dicho si vosotros tenéis eso celos amargos ambición personal esa sabiduría no viene de lo alto esa es natural es diabólica es terrenal es mundana es pecaminosa viene del hombre muerto en sus delitos y pecados pero no viene de Dios la fuente de esa sabiduría que sólo tiene malas prácticas celos ambiciones pecado que no es sabiduría que realmente es necedad es el hombre natural y no Dios primera de Corintios 2.14 el hombre natural no acepta las cosas del espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente el hombre natural no puede vivir conforme a la voluntad de Dios hermano intentar que un hombre natural se vuelva obediente a Dios es como intentar que pues que yo me vuelva vegetariano las posibilidades son las mismas o que un lobo porque mira a mí si me lían igual que un lobo se coma una lechuga en vez de de un chuletón es imposible el hombre natural no es que no sólo no quiera si es que además no puede no entiende las cosas de Dios no puede obedecer a Dios no se puede sujetar a la ley de Dios todo para él es necedad y vive en pecado y vive enemistado con Dios revelado contra Dios y por lo tanto actúa así con celos amargura ambición y su sabiduría que no es sabiduría porque es necedad es terrenal es natural y es diabólica ¿por qué? ¿qué tiene como resultado todo eso? el versículo 16 dice porque donde hay celos y ambición personal allí hay que confusión y toda cosa mala donde hay celos y donde hay ambición que hay hay confusión y toda cosa mala ¿puede ser eso fruto de la sabiduría de Dios? confusión cosa mala ¿puede ser fruto eso de la sabiduría de Dios? si Dios es todo lo contrario primera de Corintios 14.33 Dios no es un Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos eso es lo que Pablo le dice a los Corintios cuando hay desorden por el tema del uso de los dones y los empieza a regular dice oye que está esto muy ordenado es fruto de su inmadurez estaban usando las cosas mal y Pablo dice no mira Dios no es un Dios de confusión así que la sabiduría terrenal la sabiduría de este mundo la sabiduría natural y diabólica que trae ambición trae celos ¿qué más puede traer? trae chisme trae murmuración trae hablar mal del prójimo hay gente que quiere aconsejar como la persona más sabia de la iglesia y luego venga a meterle leña al hermano por la espalda Dios no es así tu sabiduría no es de Dios por mucho que le des el consejo más brillante al hermano usando la Biblia lo que mides si eres una persona sabia es cómo vives luego no lo que haces y lo que dices en la iglesia un instante sino tu manera de vivir tu manera de vivir pero ahora llega al contraste ¿cómo es la sabiduría de Dios? la sabiduría que Santiago llama sabiduría de lo alto el versículo 17 pero la sabiduría de lo alto la que viene de Dios la sabiduría que está en los verdaderos creyentes los que tiene una fe viva la de antes tenía ambición la de antes tenía celos amargos cosa mala confusión pero ¿cómo es la sabiduría de Dios? es pura es pacífica es amable es condescendiente es llena de misericordia llena de buenos frutos sin vacilación sin hipocresía ¿está hablando de inteligencia? ¿de cuánto sabemos? ¿de cuánto hemos leído? ¿o habla de conducta? habla de vida ¿verdad? la sabiduría de Dios y de golpe habla de de carácter de misericordia de bondad de amor de pureza de ser pacíficos de buenos frutos de condescendencia de sin hipocresía habla de vida la sabiduría de Dios se ve en tu carácter en tu integridad en tu obediencia porque así como antes hablado de celos que eran obras de la carne ahora las cosas que nos dice son parecidas al fruto del espíritu Galatas 5 22 23 más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio contra tales cosas no hay ley y no ha hablado antes de eso misericordia condescendencia entonces como vemos si somos sabios en Dios muéstrame el fruto del espíritu en tu vida y te diré que sabio eres ah yo conozco un pastor super sabio no puede ser que conozcas un pastor que sabe mucho pero hasta que no sepas como vive no lo llames sabio no lo puedes llamar sabio y además ha dicho que la sabiduría de Dios es pura primeramente pura y para un escritor de aquella cultura de aquella región poner algo en un orden es importante y dejar claro que es primeramente pura no es casualidad ah porque no ha empezado por otra cosa nosotros cuando vamos a hacer una lista puede ser que pongamos todas las cosas en cualquier orden pero para este hombre el orden importa para este hombre el orden importa es más yo creo que para nosotros también a veces inconscientemente si tenemos que citar varias cosas aunque no lo pensemos salen en orden de prioridad o de preferencia si a mí los hermanos cuando llega mi cumpleaños me dicen pastor que le gustaría para su cumpleaños yo hago la lista pero lo primero que voy a decir es lo que más quiero para garantizar que se cree de ya en la cabeza ay yo no sé que más dijo pero lo primero que dijo era aquello ahí yo sé que ese libro cae ese libro cae yo soy estratégico hermano yo hago todo como dice mi mujer subliminal yo pido subliminalmente pero la realidad es que para el autor el orden importa y ha dicho que es primeramente pura pura porque Dios quiera un pueblo puro mira que dice Pablo a los corintios segunda de corintios once dos porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios que curioso esa palabra no quien está celoso Pablo con un celo de Dios Pablo está diciendo a la iglesia estoy celoso por vosotros con un celo como el que tiene Dios por vosotros es positivo o negativo ahí positivo pero mira que dice ahora pues os despose a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo cuando Pablo habla en los efesios de como debe ser un esposo y hace la comparación entre Cristo y la iglesia Pablo una de las cosas que menciona es la santificación de la iglesia para santificarla por el lavamiento de la palabra hermano el señor no se va a casar con una ramera el señor compró una ramera pero se va a casar con una virgen nos ha hecho nueva criatura la ramera murió pero la virgen se tiene que mantener pura la virgen no puede seguir viviendo como una ramera y queriendo ser virgen no, no no nos excusemos de nuestro pasado aceptemos que hemos muerto a él porque hay gente que parece que no lee las partes de morir al viejo hombre como si siguiéramos siendo los mismos con el cielo garantizado no, el mismo hombre no somos hermano nuestra vieja criatura murió en el calvario fue crucificada con Cristo a mí ya no me gusta la droga que me gustaba el alcohol que me gustaba la pornografía que me gustaba el tabaco que me gustaba a mí ya no me gustan esas cosas y si algún día mi olfato se acerca a ellas será porque he olvidado la oración he olvidado la palabra he andado en terrenos resbalosos y le di lugar a mi carne pero no es el deseo de mi corazón y me voy a guardar y me voy a cuidar y me voy a acercar al precipicio para ver cómo se ve desde arriba para no fallarle al Señor si puedo aunque sé que es imposible porque no soy el viejo hombre ese hombre está muerto en Cristo y ha resucitado para la gloria de Dios en una nueva criatura y ahora ya no miro el pecado y sudo frío diciendo ay la carne ahora he sido sellado con el Espíritu Santo y no me ha dado el Espíritu para andar dando brincos y vueltas me ha dado su Espíritu para mirar el pecado y decir ahora otro tiene dominio sobre mí ya no tú ahora soy esclavo de Cristo y no he sido comprado con oro ni plata no me puedes ofrecer un precio tan alto como el que Él ofreció he sido comprado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ese que me ha dado fe para creer una fe que salva me hace sabio y esa sabiduría se ve en mi santidad en mi obediencia en mi amor al prójimo en mi bondad en mi misericordia o leer muchos libros y no practicar nada pero no puedo tener fe en Cristo y no practicar aquel que ha sido salvo vivirá una vida en obediencia y eso es la sabiduría de Dios porque en guardarlos y obedecerlos está vuestra sabiduría y cuál es el resultado el resultado de la sabiduría terrenal era que confusión y cosa mala la sabiduría de Dios que es pura la de lo alto que es llena de mansedumbre con descendencia sin hipocresía que trae como resultado cuál es su semilla cuál es el fruto la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz que es la justicia en ese texto la justicia es una vida conformada a la voluntad de Dios hacer justicia practicar justicia es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios por eso el mismo Santiago en Santiago 1.20 dijo pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios el hombre irado no actúa conforme a la voluntad de Dios el hombre que está siendo dominado por su ira no habla ni actúa conforme a la justicia de Dios pero Dios desea que obremos en justicia que actuemos en justicia y si tenemos la sabiduría de lo alto la sabiduría de Dios que proviene de aquellos que tienen una fe viva la semilla y el fruto será una vida de justicia de obediencia pero antes y ahora viene lo bueno hemos dicho que no se puede obedecer sin sin conocer por eso segundo de Timoteo 3.16 dice toda escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en justicia ahora que tengo fe verdadera recibo la sabiduría de Dios conozco su palabra y sembraré justicia porque el deseo de Dios siempre ha sido que su pueblo practique la justicia Miqueas 6.8 Él te ha declarado oh hombre lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti sino sólo practicar la justicia amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios y eso sólo lo puede hacer un pueblo el pueblo de Dios el pueblo que ha recibido la fe salvadora una fe viva y que su sabiduría la que viene de lo alto se va a ver en sus buenas obras que hoy vayamos a casa y así como la semana pasada examinemos nuestras palabras para preguntarnos una cosa estoy en la fe que hoy examinemos nuestra vida nuestra conducta nuestras obras y nos preguntemos soy sabio en Dios estoy en la fe que Dios os ayude a examinaros en esta noche y que cualquier cosa que necesitemos sepamos que él sigue siendo la fuente si en algo fallase ve a él en arrepentimiento si necesitas más piedad ve a leer ruégale que te haga más santo más puro pero corre a Dios para que tu vida le dé la gloria vamos a orar para que tu vida Gracias.